Bueno, yo como vivo en el campo tengo bichos de todas clases. Y aquí una araña, bueno, un pedazo de arañón, porque vamos, es más grande que ena. Me ha hecho una telaraña. Hay que flipar dónde hace las telarañas. De un mueble a la mesa. Ahí ha hecho su telaraña. Acaba de caer una abeja. Acaba de caer la abeja y ahí está liándola. Es una preciosidad de araña. Voy a ver si me arrimo un poquito más. Que veáis todos los detalles de... Esta es la parte de atrás. Ahora mismo estamos viéndola por detrás. Voy a darme la vuelta para que la veáis por delante. Vamos, pedazo de arañón. No han tenido otra cosa que hacer la telaraña. Ahora cuando vengan los críos, les diré que la cojan y se la lleven a las palmeras. A ver, que ahora no sé dónde está. Ahí. Es una preciosidad. Esta es de la familia de las arañías. Se llama araña no sé qué. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno. Ahí está la tía. Comiéndose la abeja. Pues nada. Salud. Luego te soltaremos en las palmeras. Porque aquí en los armarios lo único que puede ser es que te rompamos la tela muchas veces. Bueno. Vamos a trasladarla a las palmeras. Lleva cuidado. ¿La roja de la que no? Pues... No, no. Que se va. Que se va. Ah, se va, se va. Se va. Joder, pero cuánta hilo tiene. Venga. Venga, niño. Súbete, súbete, súbete. Venga, vamos, súbete. Vamos, sube, sube. Venga, sube. Sube. Venga, vamos. Cógela desde arriba. A ver si... No, con cuidado, con cuidado. Venga, ya. A las palmeras. Vamos. Ahí va. Venga, así. Venga, las palmeras, palmeras. A ver. No corras, que no te llego. Que no sé. Aquí, aquí, en este lado, en este lado. Ninguna, en este lado. Que puede hacer bien la telaraña. No te acuerdas. No, la cojo con la mano. De hecho, sí. Con la mano no, que te puede picar. Es que eso pica. Venga, sí, cogele el paliquio ese. Que se agarre al paliquio. Ponla en este lado. En este lado. Ponla... Aquí, en la cica. En la yuca. Se ha vuelto a tirar. Se ha vuelto otra vez a tirar. Jolín, con la tía. Se ha levantado esto. Jolín, no. No hace porra. Muchacha, que te estamos poniendo en un sitio bueno. Ahí, a la yuca, a la yuca. Ahí, ahí. Venga, déjala ahí. Ya está, ya está. Bueno, he mostrado la dada. A doña araña. De los armarios. Aquí, al patio. Ah, bueno. Estaba en el patio. Pero la hemos trasladado a... A donde están las palmeras. Porque aquí estará mucho mejor. Más tranquila. Y no le pasará absolutamente... Nada. No, hasta cada vez llevo un macho de nuevo. Es verdad. Sí. Como de costumbre, el gilipollas de turno hablando. Bueno, niña. A comer moscas, mosquitos. Y todo lo que pilles. Pero para la pletora, a la yuca. Y todo lo que pilles.